La charla es cómo se forja un neurocirujano, pero en realidad cuando ustedes lleguen el momento de tomar sus decisiones en sus diferentes especialidades que elijan, creo que estos principios les van a ayudar. Bien, cuando uno culmina su especialidad, se convierte en uno de los cirujanos, generalmente toma mucho tiempo para que uno pueda llegar y tener esta, podemos decirlo, parche puesto en el corazón. Porque esto, cada una de las cosas que ustedes ven ahí se ha ido forjando a lo largo de los años. Y esto pues lleva un proceso, como cualquier especialidad. Y brevemente les voy a comentar qué pasó conmigo. Yo tuve una inspiración de dos personas muy importantes en mi vida. La primera, mi señor padre, el doctor Julio Pozuelos, maestro de la ginecología latinoamericana. Y su hermano, el doctor Aníbal Pozuelos, que en paz descanse, neurocirujano reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Y al final me decanté por lo que era la neurocirugía. Y todo comenzó ahí, donde están ustedes sentados en este momento. Solo que no eran unas butacas, sino unas bancas, como había dicho Poncho antes. Maram. Pero ese paso por la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín fue una experiencia inolvidable donde nos, como les había comentado hace un momento, nos enseñan a dar lo mejor de nosotros. Y cuando uno está en el externado, o sea, lógicamente uno pasa a las ciencias básicas, uno va aprendiendo muchas cosas, luego llega y lo aplica a las ciencias clínicas y uno mira que todos los desvelos que uno lleva en la facultad, después tenía su razón de ser. Y conforme uno va avanzando en la carrera, al final uno se pone a prueba en el externado electivo. Yo tuve la oportunidad de ir a Tulane a hacer el electivo en neurocirugía y la verdad que muchas de esas cosas que uno miraba aquí se podían aplicar allá perfectamente. Entonces uno se sentía como pez en el agua porque esa experiencia que uno gana en nuestra universidad es invaluable. Y al mismo tiempo, pues algo también que es invaluable es la amistad que tenemos. Y a mí me da mucha alegría ver hoy a mis amigos triunfadores, todos los que una vez aquí nos estábamos molestando. Ahora vernos todos bien intacuchados y bien planchados es una experiencia muy buena. Entonces todo seguía el proceso hasta este gran día y la verdad es que yo estoy muy feliz porque hace 25 años estábamos aquí parados haciendo el juramento que hoy todos llevamos hasta este día y lo hemos cumplido. Y finalmente pues llegar el día de nuestra graduación y entonces uno se siente completamente feliz, satisfecho y uno cree que ya está en la... que ya se creen de todo porque ya cuando reciben ese título dicen ya lo logré y todo sin saber que son el último eslabón de la cadena alimenticia. Porque una diferencia es estar aquí abajo y la otra es estar aquí arriba, pero esto lleva un proceso. Y eso para que ustedes estén ahí tienen que dar un primer paso. Y claro, yo di ese primer paso de una manera muy interesante, siguiendo los pasos de mi papá y mi tío, de un médico general regresado de esta santa casa. Pasé a ser un oficial médico del ejército a servicio de centro médico militar. Y ese fue mi catapulta hacia mi especialidad en la escuela militar de sanidad. A través de este bello hospital que siempre lo voy a recordar con mucho cariño, el Hospital Central de la Defensa de Madrid, España, donde tuve el privilegio de ser el único residente de neurocirugía para toda esta mole. Y eso me traía muchas ventajas porque todos mis maestros se preocupaban más por mí porque me miraban como el niño de la casa. Y todos querían enfocarse, mira, hacerlo como yo lo hago, no como lo hace aquel. Uno iba para allá, no, aquel no, hacerlo como lo hago yo. Entonces uno tenía la oportunidad de ir tomando nota, ir aprendiendo lo bueno, ir aprendiendo lo malo de cada uno. Y eso es una experiencia enriquecedora. Hasta que finalmente llega el famoso día que tú uno está esperando, donde uno recibe su título de especialista, en mi caso, con el título de neurocirujano. Y entonces cuando uno llega y se siente, bah, ya llegamos a otro punto de la evolución de la vida de uno. Y a la semana siguiente estaba defendiendo la tesis doctoral ante un tribunal conformado por los mejores neurocirujanos de Madrid en ese momento, bajo la tutela de este doctor, maestro de maestros, que siempre me enseñó no solo de neuro, sino también muchas cosas para la vida. Y gracias a él pude defender, me convertí en doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, sobresaliente cum laude. Al terminar eso, regresé y empecé mi vida como neurocirujano en el Centro Pédico Militar. Y fue un lugar muy, muy interesante porque ahí empecé a practicar todo, aplicar todo lo que había aprendido. También tuve oportunidad de ir al San Juan de Dios, pero aquí fue donde yo nací como neurocirujano, donde me desarrollé hasta con lo que hoy en día soy. Tuve oportunidad de hacer cualquier tipo de procedimientos ahí entre lo posible que era. La disciplina y el trabajo duro eran importantes. Eso es una base en el ejército. Y le cambia a uno el carácter y lo vuelve uno muy, muy rígido en lo que uno quiere. Y eso sirve para obtener los resultados y obtener los triunfos que uno desea. Y fue ahí donde ocurrieron dos hitos que hasta el día de hoy, uno de ellos tiene mucha influencia. Estando ahí, fue cuando empecé a incursionar en lo que era la cirugía minimo invasiva de columna. Y entonces fue cuando empecé a hacer mis primeros ensayos. Obviamente esto fue casi muy autodidacta porque nadie lo hacía aquí en Guatemala. Compré libros, asistí a cursos, iba a conferencias. Hasta que finalmente llegó este gran día, agosto del 2010, cuando se hizo la primera cirugía minimo invasiva en Guatemala con un equipo adecuado a la misma. Y esta fue una experiencia importantísima para mí que me marcó, porque eso hasta el día de hoy es lo que yo hago. Como decía Alfonso al principio, ya no son aquellas heridas grandes, sino ahora los limitamos a una herida de dos, tres centímetros para ejecutar los mismos procedimientos. Y esto, conforme fue avanzando a lo largo del tiempo, pues le fui metiendo y metiendo y metiendo hasta lo que hoy hacemos. Y esto, la cirugía, le dio 360 grados a las cirugías de columna en Guatemala. Y el primero que inició eso, Dios gracias, pues yo me siento muy satisfecho de haber dado ese paso. Hoy hay más compañeros que siguen y lo hacemos en junto. Y lo otro fue haber realizado la primera radiofrecuencia intratumoral en una vértebra que nadie la había hecho en Latinoamérica y tuvimos el privilegio de hacerlo en el hospital militar en compañía del doctor Edney Leal, que es el actual jefe del servicio de neurocirugía, compañero mío y muy querido con mi persona. Bueno, hicimos este procedimiento y entonces después empezaron todas las críticas. ¿Por qué en Guatemala? ¿Por qué no fue en Argentina? ¿Por qué no fue aquí? Se va a bocear. Nosotros dimos el fin. Y allí el que se duerme, le soplan las velas. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, pasaron muchos años, tuve muchas satisfacciones, tuve muchas tristezas también, pero al final uno llega al último capítulo y para mí llegó el 31 de octubre del 2018 cuando fue por última vez que me cuadré ante el hospital militar y le hice el saludo y me pude ir con la mente en alto, con la frente en alto, mejor dicho decir, misión cumplida. Tengo 20 años en el ejército y eso pues a uno lo marca, ¿cómo se llama? Es una sensación muy extraña porque luego de estar en esto, pasar a lo privado, que también es otra satisfacción que ahora les voy a explicar, pero haber culminado aquí con la frente en alto es una satisfacción que nadie se las puede quitar. Entonces, ¿ahora qué hago? Me dedico a la neurocirugía privada. Siempre sigo haciendo lo que me gusta, la cirugía mínima invasiva de columna. Trato de hacer lo mejor, de actualizarme, de ver nuevas técnicas, todo lo que pueda aplicar. Soy un feliz padre de familia con una familia hermosa que son mi motor y me apoyo en lo que yo hago. Tengo la honra de representar a Guatemala ante el Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y ser parte del Comité de Educación de la misma. Soy el actual presidente de la Asociación Guatemalteca de Cirugía Neurológica. Fui presidente de la Asociación Centroamericana de Neurocirugía. Soy miembro de la Asociación de Cirujanos de Columna y miembro fundador de la Asociación de Nervio Periférico. Con el asunto de la pandemia, cuando teníamos bastante tiempo para hacer otras cosas por la situación que se estaba viviendo, tuve la oportunidad de completar dos estudios posteriores. El felo de neurocirugía a través de la Universidad Flank, de la Universidad de la Federación y la maestría en dolor por la Universidad de Salamanca. Soy conferencista y expositor, profesor nacional e internacional. Soy segundo dan en Aikido, arte marcial, que practico una vez a la semana desde hace 10 años. Entonces, ¿qué les puedo decir? Lo que les puedo decir es que me siento agradecido con Dios por lo que tengo y por lo que a través de Él la neurocirugía me ha dado. Pero yo les pregunto, ¿esto es fácil? No, no, eso no fue fácil. Esto no fue fácil. Como les digo, toma un proceso. ¿Qué estudiar para ser neurocirujano? Bueno, todos lo sabemos. Lo que es la práctica quirúrgica aplicada a la patología quirúrgica del sistema nervioso. Pero más que eso es, ¿qué? Cualidades se necesitan. ¿Saben por qué? Porque cuando enfrentamos casos como estos, donde nos ponen a prueba tanto física como mentalmente para tratar de sacar una vida humana adelante con el menor daño posible, y ustedes saben que el cerebro es ultradelicado, eso exige una serie de características, aparte del conocimiento de la especialidad para resolver esto. Y nunca, no solo en esto van a tener el enfrentamiento, sino van a enfrentarse con cualquier patología del sistema nervioso que los va a poner a prueba todos los días. Y eso va a ser, en las especialidades que ustedes escojan van a tener retos. Y en la neurocirugía, esto es lo que vemos. Entonces, hace 40, 50, 60 años atrás, un neurocirujano le tenía que hacer frente a todo lo que tenía. Y aparte de eso, le tenía que hacer frente con lo que tenía en ese momento y lo que podía hacer en ese momento. Pero imagínense ahora en nuestro tiempo, entre lo que es la evolución de la tecnología, y lo que es la inteligencia artificial que está incursionando en la neuro ahora, esto, ustedes miren como que si uno estuviera jugando Nintendo en ese momento, es que es tan avanzado, ustedes meterse en un cerebro de forma habitual es increíble. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? La neurocirugía ha evolucionado desde esa época gracias a todos estos avances. Y hoy por hoy, un neurocirujano es incapaz de dominar cada uno de los temas que ustedes ven ahí, porque ahora nos enfocamos en una subespecialidad, porque es imposible condominar todo esto. Entonces, uno sale de neurocirujano y busca cuál de estas le gusta más. Y entonces, ahí se me vino la analogía, ¿qué necesita un neurocirujano para entrar en eso? Y la analogía me vino cuando yo estaba en el Hospital Militar de los aspirantes al CAIBIL, al curso CAIBIL. Digo yo, ¿por qué ellos? Unos salen y otros no. Unos mueren, porque así pasa también. Y entonces, pensando y dándole vueltas, decía yo, ¿qué será? ¿Qué será lo que los motiva? ¿O qué es lo que ellos necesitan? ¿Saben cuál es la respuesta? Es la aptitud. Y uno de los conferencistas decía que no todos somos aptos para hacer ciertas cosas. ¿Ya? Y ahí es donde uno tiene que aceptar hasta dónde uno puede hacerlo o no puede hacerlo. O sea, hay que ser realistas. O sea, no se deben empeñar en una sola cosa porque lo quieren. Tienen que ser aptos. Y ser aptos implica tener ciertos conocimientos, ciertas destrezas, que la neurocirugía son básicas para poder desarrollarse. Un equipo neuroquirúrgico, al igual que un equipo de operaciones especiales, tiene que tener ciertos conocimientos y destrezas. Porque si eso no está bien cimentado, se pierde una vida humana. Y cuando ves la parte de neurocirugía, eso pasa muchas veces en el quirófano o en las emergencias. Uno tiene que tener esos detalles. Entonces uno dice, ¿qué destrezas son? Y entonces al final dije yo, sí, efectivamente, ya sé qué es lo que necesita alguien para ser exitoso. Y aquí es donde quiero que apunten esto. La primera de ellas es el liderazgo. Los neurocirujanos somos líderes. Y les voy a decir una cosa, jóvenes. Ese liderazgo se los están inculcando en esta universidad, en este momento. Y si ustedes no lo aprecian, después lo van a pagar muy caro. ¿Ya? Por eso es importante que los líderes salen de donde están ustedes sentados. Y esto es importantísimo. ¿Qué quiero decir con eso? Un líder es muy diferente a un jefe. Un líder les va a decir, vamos, hagamos, quitamos, pongamos. Un jefe les va a decir, anda, quita, poné, traé y hace. Son dos cosas bien diferentes. Ustedes tienen que ser líderes, porque alguien se va a fijar en ustedes y los va a imitar y va a replicar ese modelo. Al igual que también tienen que tener la facultad de escuchar. Un líder, un buen líder, tiene que escuchar en su entorno a sus compañeros para darse idea de cómo está la situación y tener un panorama más amplio. Y aquí es donde viene lo que es el pensamiento crítico. Ustedes tienen una situación, un problema, lo agarran, lo definen, ven qué opciones tienen, escogen la mejor, ejecutan. Así es como se trabaja en esto. Esto es importantísimo, porque esto cuando lleguen ustedes al hospital lo van a tener que estar aplicando a cada rato. No digamos cuando ustedes estén en entrenamiento. Entonces, este esquema es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros en neurocirugía tenemos que resolver casos que no son convencionales y eso implica ser chispudos. Cuando uno está en una situación también y uno dice, voy a hacer A, B, C y D y de repente se traban las carretas. Yo he visto neurocirujanos perder el control en una emergencia en quirófano y eso es lo peor que le puede pasar. Perder ese control o si lo quieren ver de otra manera, apunten ahí, dominio propio se llama eso. Un neurocirujano necesita dominio propio para resolver los problemas. ¿Por qué? Tienen que mantener la compostura, tranquilizarse, relajarse, analizar y hacer lo que tenga que hacer. Esa definición que lo decía el maestro Bluie, grábensela porque eso es la mejor definición de lo que es la adaptación. Y uno tiene que estar siempre adaptándose a todo momento porque nosotros tenemos un esquema y de repente lo cambian, entonces ya cambia la situación. La paciencia es otra virtud que uno tiene que tener. Desde que ustedes salen y vienen a la universidad y se meten al tráfico y bajan en cola y todo, tienen que tener la paciencia para pasarlo, tienen que tener paciencia para aguantar a los pacientes intensos, tienen que tener paciencia para soportar situaciones que llegan al límite. Y eso solo se logra con la práctica. Claro, al principio uno lo entiende, pero conforme van creciendo en la especialidad, van desarrollándola. Y esto es dominio propio. Eso es un concepto muy importante que deben de tener. Y el trabajo en equipo en la neuro es básico. No hay un neurocirujano que trabaje solo. Eso es mentira. Que digan que yo lo hago por mis pistolas y que yo aquí voy... No. El neurocirujano siempre trabaja en equipo. Y es importantísimo porque cuando uno trabaja en equipo, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Y entonces ustedes van teniendo más información para ejecutar y hacer mejor las cosas que tienen que enfrentar. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un equipo de especialistas de muy alto nivel. Ellos son unos amigos no solo como personas, sino como especialistas son los mejores con los que he trabajado. Y me siento muy honrado de pertenecer a este equipo. Y nos ha tocado resolver unos casos muy complicados. Y entonces, gracias a Dios, hemos salido adelante. Es básico también la habilidad motora, sobre todo porque nuestras cirugías implican mucha microcirugía y eso requiere un entrenamiento especial. Lo mismo que lo hacen los oftalmólogos porque es muy pequeñito el área donde se va a operar, lo mismo hacemos nosotros. Entonces, se necesita mucha práctica. No puede haber un neurocirujano con dos manos izquierdas. ¿Ya? A mí una vez operando una columna, cuando yo era R4, me recuerdo que estaba yo operando y me hacía bolas para tratar de encontrarle el modo y el maestro me dijo, mira, ¿qué estás haciendo? Es que no le llego. No. Un neurocirujano tiene que aprender a usar las dos manos. Me quitó el instrumento y me lo puso en la izquierda. Dale. Yo, bueno, y así, maneto, ¿verdad? Pero conforme va pasando eso, la experiencia se agarra y entonces ya uno agarra la habilidad. Es solo la práctica. Esto es importante, ya lo decía el doctor Martínez. Yo les digo a los residentes del Roosevelt y del San Juan, les digo, miren, muchos de ustedes están cargados de trabajo, turnos matadores, no comen, hagan ejercicio, mucha, porque ustedes tienen que recuperar eso, por lo que decía el doctor Martínez de lo que se refería a la ansiedad, cómo liberarse. Esto que ven aquí es una foto que de un estudio que hizo el Hospital Militar Walter Reed en Estados Unidos, donde los residentes de neurocirugía salen de las operaciones a hacer el TRX mínimo, porque eso es un gimnasio, yo lo hago y es un gimnasio matador. Y entonces lo cuelgan en la puerta, hacen su rutina cinco o diez minutos, regreso al quirófano. Y entonces ellos se mantienen ejercitando constantemente. No cometan el error que hemos cometido todos cuando estamos ahí sentados de no hacer ejercicio, por lo que decía, los niveles de ansiedad de la facultad, por todo lo que uno tiene que aprender, a veces son tan altos que si uno no encuentra una vía de escape, el problema viene después, truenan. Esto es importantísimo en cualquier especialidad, aprender nuevas cosas. Y nosotros en neurocirugía siempre tratamos de ir avanzando y leyendo y aprendiendo nuevas habilidades, nueva tecnología que hay. claro, hay cosas que no aplican aquí en Guate, pero hay otras que sí, entonces uno tiene que ir a la vanguardia de siempre. Un filósofo empresarial que se llamaba Jim Rohn dijo una vez sobre este tema, quieren ganar un millón de dólares, a todos nos gustaría ganar un millón de dólares, ¿o no? Conviértanse en la persona que vale un millón de dólares y eso solo se logra a través de aprender nuevas habilidades. Entonces, no se queden con lo que aprendieron, traten de dar una milla extra, porque eso después les va a servir. Estar dispuesto a hacer sacrificios, ya lo decía el doctor Cabrera, para mí importantísimo es no ser esclavo del trabajo. Por eso es que muchas veces en Estados Unidos hay una alta incidencia de suicidios, porque todo es trabajo, 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 trabajo y descuidan muchos aspectos. La familia y la recreación son sagradas y no lo pueden dejar a un lado como él lo decía, porque si ustedes lo hacen después lo van a pagar muy caro, entonces ustedes tienen que encontrar un equilibrio en esto. Y lo más importante, hacer sacrificios significa dejarlo lo que no les va a ayudar para crecer. Todo lo que a ustedes no los ayude a avanzar en este momento, quítenlo del camino y sigan adelante. sean amables y humildes. Yo tengo el privilegio de tener amigos neurocirujanos latinoamericanos que son maestros de maestros y son las personas más humildes. Y he conocido a unos mediocres que son encima de todo arrogantes. Entonces, eso no puede ser. Ustedes a donde vayan y cada éxito que tengan siempre agréguenle dos pasos más de humildad. Jesús lo decía, si el que quiera ser primero, que primero sea el último y sirva. Nunca se les olvide eso, la humildad. Porque ustedes no saben si un día van a estar aquí llevándose las ínfulas de grandeza y va a estar su padre ahí sentado y se va a levantar y los va a poner en su lugar. Y eso es muy feo. Yo ya lo he visto. ¿Ya? Y esto, señores, esta es la base del éxito. Pongan a Dios primero en todo lo que hagan. No somos nada ni nadie si gracias a Él estamos aquí. Si Él no es parte de nuestras vidas, disculpen, pero estamos jodidos. Esto es una idea y es algo que ustedes tienen que meterse desde ya. Algo muy sencillo. Viene un examen y pídanle a Él que los ayude a salir adelante. Está sangrando un paciente que ayude y que tome las riendas del asunto. Pero no lo pueden dejar fuera de la fórmula. Y eso es un error que se paga muy caro. Y yo les digo, yo he visto verdaderos milagros en mi especialidad. Entonces, ustedes se van a enfrentar a gente que les va a decir no podés, no servís, no te interesa, sos un aquí, sos un allá. Amigos míos, aquí les doy las palabras mágicas para hacer a un lado a esa gente. Perdone que les hable así, pero en el ejército uno aprende a ser claro y directo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa montaña que ustedes ven ahí da el éxito. Esa montaña es dura, es empedrada. Pero cuando llegan a la cima, es lo más increíble, tienen una vista espectacular. Pero lo importante es, o lo hacen o no lo hacen. Pero no vale el voy a tratar, sáquense esa expresión de la cabeza. Tomen una decisión y ejecútenla. Aquí y ahora, hay unos patojos entre ustedes que ya dieron el primer paso, ustedes saben quiénes son. ¿Ya? Y estos patojos sembraron una idea en su corazón desde ya. porque esa idea va a seguir creciendo conforme ellos la vayan alimentando. Y como ven allá, el primer camino, el primer, ¿cómo se llama? El camino de mil leguas comienza con un solo paso. Ellos ya dieron el primer paso en la especialidad. Y van a seguir así y yo los aliento a que sigan así. Y los que tengan dudas, regresen un poco, reorganícense y sigan adelante. Y en el camino en tener un mentor. Yo tuve el mío por varios años hasta que partió con el Señor. Y entonces a mí me tocó ocupar ese puesto. Y hoy por hoy yo me siento muy honrado de ser mentor de unos grandes amigos míos que son exitosos por el esfuerzo de ellos. Y porque uno celebra el esfuerzo y los triunfos de ellos y uno también llora a la par los fracasos de ellos. Eso es ser un mentor. Y eso es algo que ustedes tienen que tener siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bien lo decía el doctor Cabrera. Ayuda a crecer a los demás y cada día serás más grande. Nunca se les olvida este principio. Es una forma de agradecimiento de lo que ustedes, de lo que Dios ha hecho por ustedes ayudar al que viene abajo de ustedes. No como hay otros colegas que vienen y ¡pum! los patean. Eso no se hace. En la neuro ustedes tienen que entrar con la frente en alto o entrar a la arena y enfrentar al enemigo sin ningún miramiento. Y eso aplica a cualquier especialidad. Y nunca rendirse. Jamás. Porque si ustedes se rinden van a tirar ese sueño a la basura y eso no es justo. Y para terminar estos son los ingredientes del éxito. Grábense esta imagen. Y también pongan a Dios primero en todo lo que hagan. Porque es el que les va a dar el triunfo final. La disciplina y el trabajo duro los va a convertir en unos excelentes especialistas. Pero todo está en ustedes. Si ustedes quieren tomar ese paso lo tienen que hacer desde ya. ¿Quedó claro? Muy bien. Con eso terminamos.